Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente. Aquí les traigo esta deliciosa receta de pan de coco hondureño fácil de preparar. Espero que disfruten la receta. Estoy usando para esta receta 4 tazas de harina, la de todo uso. 1 taza y media de leche de coco, media taza de azúcar, un huevo, 4 cucharadas de aceite de coco, una cucharada de levadura, estoy usando la levadura seca y la mitad de una cucharadita de sal. Comenzamos. En este recipiente voy a agregar la leche. La leche la he tibiado un poquito, solo tibiecita la vamos a hacer. Por eso la tenemos que tibiar porque de esta manera es como la levadura fermenta más rápido. Y miren estoy usando una cuchara de la que dice table spoon, la cuchara grande. Voy a agregar un poquito de harina de la misma cantidad, de la misma receta de harina que tengo. Voy a usar unas 2 cucharadas y le voy a poner unas 2 de azúcar. Esto es para que la levadura fermente más rápido. Y lo voy a diluir muy bien. Lo voy a dejar reposando por unos 5 minutos, 5 a 10 minutos. Cuando ya veamos que la levadura está activándose, que ya está fermentando, entonces vamos a continuar. Después de 10 minutos, que fue lo que yo lo dejé, miren como está, ya la levadura ya está activándose, miren. Voy a agregar la harina y voy a irla mezclando. También voy a agregar el huevo y el azúcar. Y el aceite, aceite de coco. Y agrego la sal. Miren, como todo es dependiendo del tipo de harina que usted está usando, en este caso, yo le voy a agregar un poquito más de harina porque veo de que me pasé de leche. Voy a agregarle una media tacita más. Y voy a amasarla un momentito. Ya la voy a pasar para la mesa. Vamos a ir amasando. Y si en este caso vemos que la masa está muy chiclosa. Y vamos a ir luciando un poquito más de harina. Como todo, también depende del clima donde usted vive. Aquí es como está caliente la masa, como que cuesta más que endure. O sea que, no que endure, sino que esté manejable. Voy a ir arruciándole así un poquito más de harina para que se me haga más fácil. Ahorita que ya, ya está, miren que ya no se pega tanto. Lo voy a dejar reposando. Ya no le quiero agregar más harina. Le he agregado una taza más. O sea, en total yo aquí tengo cinco tazas. Para que a ustedes no les vaya a pasar lo que a mí me pasó. Lo que hacen es que solo copen una taza de leche. Y voy a poner en el recipiente, en este mismo recipiente, voy a untar un poquito de aceite. Esto es para dejarla reposar. La voy a dejar reposando. Cuando ya esta masa haya doblado el tamaño, voy a continuar. La voy a tapar con plástico. Y como aquí en donde yo vivo ya está calientito, va a crecer bastante rápido. Y miren cómo ha crecido. Yo la he dejado aproximadamente por ahí 50 minutos. Miren cómo está de suave. Y ya la voy a ir cortando en porciones. Ahí ya es el tamaño, de acuerdo al tamaño que usted quiera hacerlos. Miren, ya con el reposo ya no se pega. Ya la masa está más manejable. Ahí solo tratemos que todos los vayan quedando del mismo tamaño. O si también tenemos una báscula, también podemos pesarlos. Para que así los queden todos del mismo tamaño. Miren qué aroma que se siente al coco. Y ya teniéndolos cortados todos, lo que voy a hacer ya es irlos formando los pancitos. Miren ahí los formando así bien fino, bien redondito, así bien hechito. ¿Ven? Esta receta yo la estoy haciendo a petición de una bella suscriptora. Que tengo que ahorita ver la agenda donde la tengo anotada para luego darles el nombre. Miren qué suavecita está la masa. Y si se fijaron que yo prácticamente casi no amasejo. Es muy poquito. Y bueno, ya cuando ya los bolíe todos, yo tengo esta bandeja que la tengo engrasada. Esta es una bandeja especial para horno. Y ya estos se van a ir poniendo aquí, miren. Porque esto hay que dejarlo reposar aproximadamente una media hora. O como les he dicho, todo es dependiendo del clima. Puede ser que se les demore más tiempo, se les puede demorar menos tiempo. Ya están creciendo súper rápido, miren. Lo voy a tapar con plástico. Le pueden también poner una mantita, un mantelito. Y dejarlos ahí por unos 30, 35 minutos. O hasta que hayan duplicado el tamaño. Y ya pasando el tiempo de reposo, miren cómo han crecido. Yo los he dejado aproximadamente 55 minutos. Ahora voy a pasar a embarnizarlos con leche. Miren, estoy usando de esta leche, de esta misma ocupé para la receta, de esta que ya compramos preparada. Voy a pasarle un poquito de leche encima. Y luego le voy a agregar azúcar. Ya tengo el horno calentando a 350 grados Fahrenheit. Si su horno es en centígrados, lo va a poner a 180. Nos vemos en un ratito. Yo les voy a dejar saber en cuánto tiempo se cocinaron. Y aquí está el resultado final. Después de 24 minutos, miren esta delicia. Se demoraron exactamente 24 minutos. Y miren qué hermosura, cómo están. Esta es una receta que yo he preparado en especial de una petición de una bella suscritora, Gaby Gómez. Que ella es la que me dijo si podía preparar estos panes de coco hondureño. Y con mucho gusto y con mucho amor yo he preparado la receta. Y le mando un fuerte abrazo, mi hermosa, a usted y a toda su familia. Y que Diosito me la bendiga. Y para todos ustedes también, que les guste este pan. O mejor dicho, si nunca lo han probado, que lo preparen. Sé que les va súper a encantar. Es un riquísimo pan. Miren qué suavecitos están. ¡Wow! ¡Qué ricura! ¡Wow! Miren esta delicia. Y miren la suavidad que tiene este pan. Miren esto. Miren qué ricura. Mis queridos amigos, yo espero que lo preparen. Miren esta ricura. Si ustedes se dieron cuenta, es una preparación súper, pero súper fácil. Miren. Y miren el resultado final. Una delicia. Quiero aprovechar a enviar un fuerte saludo a una bella suscritora que me pidió un saludito. Ella es Crisio Castro, a quien le mando un fuerte abrazo. Que Diosito me la bendiga a usted y a toda su familia abundantemente. Y para todos ustedes también, un saludito y que Diosito me los bendiga. También quiero enviar otro fuerte saludo a otra bella suscritora que ella ha preparado de mis recetas, que ella es Elin Tatiana, que ha preparado las paletas de mango. Aquí les presento la foto de la receta que ella me envió. Saluditos hermosa. Le mando un fuerte abrazo. Que Diosito me la bendiga abundantemente. Y miren esto, ve. No, si es que miren este color. Qué ricura. Si aún ustedes no se han suscrito al canal, yo les invito a que se suscriban, activen la campanita, para que cada vez que yo comparta un video con ustedes, no se lo pierdan. Que Dios me los bendiga abundantemente y será hasta un próximo video, si Dios me lo permite. Bye, bye.